Las directivas de Penalco en Barranca Bermeja, lideradas por Martín Porra Rojas, han enviado una emisiva a la Alcaldía de Barranca Bermeja, poniendo a disposición del alcalde una serie de propuestas y recomendaciones para fortalecer el desarrollo económico y social de este distrito. El día 28 de octubre enviamos una solicitud al señor alcalde de algunas pretensiones que tiene como gremio, muy especialmente de 13 puntos, destacar la revisión de los rangos para asignar las tarifas en el impuesto predial que hace más de 20 años no se actualiza y cada año al menos el IPC va incrementando el valor de los bienes inmuebles, pero como tal los rangos para fijar las tarifas se han mantenido. Entre los temas prioritarios se destacan la regulación de precios de combustibles en colaboración con Ecopetrol, mejoras en el servicio de energía y alumbrado público y el fomento del emprendimiento local mediante iniciativas y microcrédito y apoyo a la formalización de negocios. Hasta el momento la tarifa mínima es 6 millones 500 que tiene el valor de un inmueble y el máximo 90 millones de pesos cuando pues esos valores ya son prácticamente irrisorios comparados con el crecimiento de los inmuebles cada año. Y ya hace 20 años aproximadamente que no se hacen esos ajustes, estamos haciendo en esa solitud uno de los puntos que podamos entrar, si este año va a generarse una revisión de un nuevo acuerdo para aspectos tributarios, pues tengamos en cuenta y revisemos ese tema. La carta concluye con la disposición del comité para reunirse con el alcalde y discutir estas iniciativas en profundidad.